Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento medicamentos para diabéticos. Tipo de medicamento para la diabetes. Muchos tipos de medicamento para la diabetes pueden ayudar a las personas con diabetes tipo 2 o a bajar su glucosa en sangre. Cada clase de medicamento disminuye el nivel de glucosa en el mundo de un modo diferente. Tú probablemente conoces a tu pastilla o pastillas por un nombre diferente. Cada uno de los medicamentos que se discutirán aquí tienen efectos secundarios y otras advertencias y precauciones. Algunos medicamentos para el tratamiento de la diabetes han sido asociados con un incremento de riesgo de enfermedades del corazón. Es importante practicar sobre los riesgos y beneficios de los medicamentos con el médico antes de empezar cualquier tratamiento. Estas píldoras hacen dos cosas. Ayudan al páncreas a producir más insulina. Ayudan al cuerpo a utilizar la insulina que producen. Para que este tipo de medicamento funcione en tu páncreas debe poder producir algo de insulina. Los nombres genéricos para algunas de las sulfonilurias más comunes son Libenclamida, limepirida, liburida, clorropamida y glipsida. Algunas sulfonilurias trabajan todo el día. Es por eso que solo tomas una al día, normalmente antes del desayuno. Otras se toman dos veces al día, normalmente antes del desayuno y antes de la cena. Tu médico te dirá cuántas veces al día deberías tomar tus medicinas. Algunos posibles efectos secundarios incluyen bajo nivel de glucosa en sangre, hipoglucemia, dolor de estómago, erupciones cutáneas, opicazón y o aumento de peso. Para obtener una lista completa de efectos secundarios y precauciones sobre estos medicamentos, visite la siguiente dirección de internet. www.nlm.nih.gov Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.